Por Dios y por la madre patria da, pero aquí veleamos a los héroes de nuestra querida ciudad. Vigorizador, tónico, fórmula maravillosa, misterios primarios. ¡No dejes de ir al salón de los héroes a probar el nuevo jinete! ¡Eléctrico! ¡Quién necesita! Nos llaman asesinos cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slade, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues, Fitzroy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. No necesito vivir para verlo. Estoy harto de entrar. ¡Tenemos recordados! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Venga, señor! 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 ¡Gispas en una botella! ¡La envidia de Zeus! Nuestro profeta Padre Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo diablo, ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, que... ¿Slave? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, ¡seguí! Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. ¡No moriremos a sus manos! ¡Shh! Vamos a tener problemas. ¿A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad? ¡No somos de alta! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Eres un asesino, Booker! ¿Te gusta o no? Tú ganas el jinete eléctrico. Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado que esperan en el mundo de aquí y de aquí. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién anda merodeando? Con piel amarilla y ojos rasgados nos traicionaron con sus engaños hasta que se cruzaron en el camino de la sagrada ira de nuestro profeta y su destino. He leído sobre esto. Comstock llevó a las tropas de Colombia a Pekín. Comstock no estaba allí. Los boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos. Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio. ¡Una muerte de soldados! ¡No! ¡No se va a aclarar! ¡Huevo y furia! ¡No se va a aclarar! ¡No se va a aclarar! ¡Que lo haces vivo! ¡Toma! ¡Para la hemorragia! ¿Necesitas esto? Bien. ¡Muere! ¡Gobo! ¡Predudo! ¡Necesito munición! ¡No hay agrayas! ¿Ves, jovencita? Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser. ¡Un soldado de verdad! No quiero hacer esto, Slade. Tú dame lo que necesito. Eso haré. En cuanto hagas lo mismo por mí. Ven a buscarme entre los nativos. ¿Quiénes son los nativos? Gundetni quiere que vayamos a la otra exposición. ¿Oyes cómo vienen los soldados de Ojalata de Comstockar? ¿Sidenciarnos? ¡Pero somos los auténticos patriotas! ¡La historia que no encaja en sus libros! ¡Esto de verdad! ¡Sidenciarnos! ¡Gracias! ¿Quién anda ahí? ¡Conle más entusiasmo! El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. ¿Qué quiere decir? No viera saberlo. ¡Suscríbete al canal! Con hachas rojas, con gran algarabía, danzaron entre nuestros muertos de noche y de día. Y cuando los nuestros salieron a luchar, la horda salvaje se tuvo que retirar. ¿Estuviste? ¿Estuviste allí? Ningún de... ¿Se te puede ver en la cara? ¡Díselo, Booker! Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos. Lo hará como Stoker. ¡Es el soldado del que os hablé! ¡El tipo de hombre que consta que finge ser! ¡Comprobad si decía la verdad! ¡Sí, ven a por mí! ¡A por ese cerdo! ¡Eres un buen día para morir! ¡Eres una buena muerte! ¡Contenedlo! ¡Me pongo a cubrirlo! ¡Es de carne o de hojalata! ¡Polición! ¡Cógela! ¡Al máximo! les hiciste un favor los dejaste morir como hombres yo no pedí esto no tengo nada contra estos hombres los héroes nunca piden nunca dije que fuera un héroe que es entonces si quitas todas las partes de booker de witt que intentaste borrar que queda vuelve a la raponda casi hemos acabado querido decir es que intentaste borrar ahora que ha salido de la tuya quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas una elección es mejor que ninguna de witt sea cual sea el resultado si y si despertarás un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste tengo lo que necesitas booker me encontrarás tras el monumento a la primera dame y y y y y y y y Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi vida. Ahora mira como ha reescrito la suya. La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Pero el hijo enfermó y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta. Esa es mi torre. Aunque Daisy Fidro ya ha asesinado a mi amada, no tendrá a la niña. No se interpondrá entre ella y la profecía. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Soy... Eres la hija de Comstock. No, no puede ser. No puede ser. Lo que quiere es que siga sus pasos. Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré. ¿Podrías abrir esta cerradura? No, no puede ser. No, no puede ser. Me ha otorgado visión y a través de sus ojos. Incluso tú eres amada. He encontrado dinero. Muchas gracias. Puedo pasar entre estas rejas, pero tú eres demasiado grueso. Déjame que me adelante, a ver si hay algún modo de avanzar. Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo. Es un gancho de carga, vaya que oportuno. Es una forma de hacer realidad mis deseos. ¡Listo! Yo diría que hay más de eso. Siempre que me ponía nerviosa tendían a padecer desgarros. ¿Buker, ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slade. Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado. Y ese nos daría una torreta. Y algo de cobertura. Prueba este. ¡La torreta ya! ¡Ya! ¡Un bostalante me matará! ¡Gazel! ¡Sacamos! ¡No podemos perder! 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 ¡No te contengas, soldador! ¿Eres un hombre? He de recargar. ¿Tienes lo que hay que tener? ¿Tienes lo que hay que tener? ¡No te contengas, soldador! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡No te contengas! Busca el picorizador jinete eléctrico. ¡No te contengas! 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 Todo listo Está cerrado ¿En serio? ¿Esta cerradura? Lo tengo Han saqueado todo el lugar Aquí ya no queda jinete eléctrico Se lo habrá llevado Slade Mira Ese es Slade Está aquí ¡Cógelo! ¡Electricidad! ¡Arcos y chispas en una botella! ¡La envidia de Dios! ¡Los navíos de Comstock! Viene a por Slade ¡Fue Slade! ¡Quién mató por su país en Gundednir! ¡Fue Slade quien asaltó las puertas de Pekín! ¡Slaade! ¡Slaade! Ya viene Comstock, Booker Pero nuestras vidas no le bastará No, no No descansará hasta que nos convierta en hojalata No se lo permitiré Ya me ha robado mi pasado No me arrebatará nada más Danos el vigorizador ¡No hace falta hacer esto! ¡Sí! ¡Os aguarda una muerte de soldados, chicos! ¡Vamos a por él! ¡No! ¡Apérenos de la... ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es la hora! ¡No eres el Booker de Witt que recuerdo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hacedlo salir de ahí! ¡H раскurrido! ¡Apérenos de la... ¡Jorte a la... ¡... ¡Vaña, counting! ¡Entonces什么, debajo! ¡ CAT AFAL A propio mandato! ¡Vamos! ¡Apérenos deiselir sus jugadores! ¡Apérenos de lento, lungando! P hardenedos deoweros de la... ¡Apérenos de lento, car ¡ Snap tu, detrás de David! ¡Hey que main, bellitos de keluargas! ¡Splastan de las peares! ¡Lueva! ¡Soldado de hojalata! ¡¿Dónde estabas?! ¡En el momento perfecto! ¡No hay esta batalla! ¡Me cubro! ¡No puedes hacer nada más, soldado! ¡Vamos, DeWitt! ¡No defraudes a los chicos! ¡Es una vida comparada con una fe! ¡Mi puntería es certera! ¡El profeta me guía! ¡Vamos a hacerlo salir! ¡Por la patria! ¡Vamos, DeWitt! ¡Enséñame de qué estás hecho! ¡La piedad es cosa del señor! ¡El señor Fulkan! ¡Yo actúo! ¡Necesitas esto! ¡Necesitas esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tienes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mátame si puedes! ¡No te contengas, soldado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto no ha acabado, soldado! ¡Termínate todo lo que hay en tu plato! ¡Termínalo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! ¡Gracias! 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 ¡Nec necesito… ¡Gracias! 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 ¿Es el espado? Buker, veo que te molesta lo que dijo Slade. Me has demostrado que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es disfrutar con ello. Buker. Mira, pareces una persona decente. Dicho esto, cuanto menos sepas de mí, tanto mejor. Viejo marino, deja de tirón de fondo dispersa a los odiados albatros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!